Mancilla, va el Rosarino, Mancilla, al área, hurtado, cabecío, gol, 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 de gimnasia y a Grima La Plata, ya han hurtado de cabeza, de pique al suelo, Pasto y Piola, gimnasia 2, Colón 0, hurtado, le robó el segundo grito a la tarde. Es impecable el salto y también es impecable la ejecución de cabeza de Hurtado, que deliberadamente la cabecea hacia abajo buscando el pique de la pelota, ese pique que siempre decimos que al arquero le quita toda referencia a la hora de ir a buscar el remate. Hurtado lo hizo perfectamente, se ubicó bien dentro del área y después técnicamente no pudo haberlo hecho mejor. Larga ventaja de gimnasia ahora, a Colón se le va a hacer muy cuesta arriba esto.